¿Cómo es que el Huerto Roma Verde nace? Pues de amenazas de invasión, intereses de desarrollo inmobiliario. En ese momento, la organización La Cuadra le propuso a los vecinos de la colonia crear el Huerto. En el Huerto hay talleres para todos. No importa tu edad, ni tu condición física o social. La idea es que sepas que todos podemos modificar nuestro estilo de vida y actuar a favor del planeta. Yo estoy aquí desde hace año y medio por la pasión que tengo de recuperar y de sostener, hacer sostenible nuestro hábitat. Los talleres en el Huerto son muchísimos. Por ejemplo, hay de temazcal, parivernadero, de compostaje y de reciclaje comunitario. De verdad, te invito a visitar su página y sus redes sociales para que te enteres de los talleres, las conferencias, las exposiciones y todos los eventos a los que puedes asistir. Está abierto de martes a domingo, de 9 a 7 y pueden visitarnos, también hacer sus propuestas y proyectos que tengan que ver con procesos comunes, con bienes comunes. Recuerda que estamos destruyendo los recursos naturales más rápido de lo que van a tardar en regenerarse. Por eso, aprender nuevos estilos de vida y prácticas sustentables podría salvar nuestra tierra. Para Yo Influyo, soy Carla Martel.